Hola, ¿cómo están? Hoy queremos hablar sobre el perceptron multicapa y la retropropagación. Un perceptron multicapa o multilayer se compone de una capa de entrada o de paso y una o más TLU llamadas capas ocultas y una capa final de TLU llamada capa de salida y que podemos ver aquí en esta gráfica 10.7 de Guerón y en la que vemos, así vea, tenemos la input ledger o la capa de entrada que tiene la neurona de sesgo que no la pone de manera explícita y las dos neuronas de entrada, nosotros tenemos una capa oculta, una hidden ledger que tiene también la neurona de sesgo y cuatro neuronas ocultas y UI3, neuronas de salida o la output ledger, perdón, tres neuronas en la capa de salida. Bueno, pues las capas cercanas a la capa de entrada generalmente se denominan capas inferiores y las capas cercanas a las salidas generalmente se denominan capas superiores. Entonces aquí tenemos nuestra capa, nuestra capa superior, la output ledger, bueno, esta capa, solamente tenemos una sola, la capa oculta, una que es cercana a la capa de salida, o sea, una sola capa superior y una sola capa inferior o cercana a la capa de entrada, porque solamente tenemos una sola capa oculta. Así nos muestra, pues, él una arquitectura de perceptron multicapa o multilayer perceptron con dos entradas y una capa oculta con cuatro neuronas y tres neuronas de salida con la neurona de sesgo o bias neurons que se muestra aquí, pero que usualmente siempre se presenta de manera implícita, no explícita como nos lo muestra Gerón. Cada capa, excepto la capa de salida, la capa de salida incluye una neurona de polarización y está completamente conectada a la siguiente capa. En cuanto a unas notas que nos deja Gerón, en cuanto a lo que se ha visto hasta aquí, aquí notas, es que la señal fluye solo en una dirección, en las entradas, de las entradas a las salidas, por lo que esta arquitectura es un ejemplo de red neuronal, feed, foldware o FNN. Entonces aquí vamos de una entrada, de una entrada, de unas entradas X1, X2, a unas salidas, en este caso 3, y entonces la información fluye claro, de esta entrada, de estas entradas a esta salida. Cuando la red neuronal artificial contiene, o ANN, contiene una pila profunda de capas ocultas, se denomina red neuronal profunda. Este no sería el caso porque la pila nada más tiene una sola capa oculta. El campo de aprendizaje profundo que estudia las DNN o las redes neuronales profundas, en general los modelos que contienen pilas profundas de cálculos, y aún así mucha gente habla de deep learning cuando se trata de redes neuronales, incluso superficiales, como en este caso. Durante muchos años, los investigadores lucharon por encontrar una manera de entrenar una MPL sin éxito, sin éxito, de tal manera que puedes que llegara a predecir muy bien. Pero en el 86, David Rummenhardt y Guthrie Hilton y Ronald Williams produjeron un artículo innovador que introdujo el algoritmo de entrenamiento de retropropagación que todavía se utiliza en la actualidad. Y vamos a, con un honor a estas personas, vamos a capturar una imagen de ellos, de David Rummenhardt y de Jeffrey Hilton y Ronald Williams, buscadas en entender en 1986. Entonces, buscamos acá en internet a estas personas para encontrar alguna imagen de los tres. Y aquí vemos de que se reconocen por ese algoritmo de retropropagación. Y aquí están los tres. Joshua Benjo, Jeffrey Hilton y Jan LeHout. Aquí en este lado, miremos que Tiggerol se refiere a que son Ronald Williams, Jeffrey Hilton y David Rummenhardt. Miremos que aquí está, necesitamos esa, aquí está David Rummenhardt en esta de las imágenes. Vamos a ver dónde tendremos a los tres juntos. Aquí están los científicos. Aquí está Jeffrey Hilton. Y aquí nos muestran, pues, las gráficas sobre redes rurales de que, en los que ellos han trabajado, en lo que han aportado a la ciencia. Aquí está Jeffrey Hilton también. Pongamosle aquí una imagen, pues, entonces, de Jeffrey Hilton. Y aquí copiamos el enlace de la imagen y lo pegamos con este delimitador de paréntesis angulares, luego img, luego src, igual a, capa, delimitamos en comillas simples y pegamos la url. Aquí nos se movió, se nos movió. Ah, bueno, nos quedó una url demasiado larga. Entonces ponemos control z y le decimos, no, vamos otra vez a internet y tomamos mejor. La url no, no es a url, sino, ponemos la imagen original y tomamos, entonces, una mejor url para que no sea tan larga, para guardar en nuestro cuaderno Júpiter alrededor de la presentación, alrededor de las perceptronas multicapa o MPL. Un poquito lento en internet, para ver la imagen de Jeffrey Hilton. Aquí ya nos debería aparecer ese dibujo de Jeffrey Hilton sobre el Deep Learning Father, o padre del Deep Learning, con una tecnología, pues, revisada. Miremos, a ver, todavía se demora otro poquito. Mientras acaba de cargar, sigamos viendo nosotros que, en resumen, es el gradiente descendente presentado en el capítulo 4, que utiliza una técnica eficiente para calcular los gradientes automáticamente en solo dos pasadas a través de la red, una hacia adelante y una hacia atrás, y ese algoritmo de retropropagación puede calcular el gradiente de la red o error con respecto a cada parámetro del modelo. En otras palabras, puede averiguar cómo se puede ajustar cada peso de conexión y cada término de sesgo para reducir el error. Una vez que tiene estos gradientes, simplemente realiza un paso de descenso de gradiente regular y todo el proceso se repite hasta que la red converge a la solución. También aquí tenemos otras notas alrededor de ese algoritmo de retropropagación de Jeffrey Hilton. Unas notas. Y nos dice, pues, el cálculo automático de gradiente se denomina diferenciación automática o autodif, y existen varias técnicas de autodiferenciación con diferentes pros y contras. El que usa la retropropagación se llama diferenciación automática en modo inverso. Es rápido y preciso y adecuado cuando la función para diferenciar tiene muchas variables, por ejemplo, pesos de conexión, y pocas salidas, por ejemplo, una sola pérdida. Si desea obtener más información sobre autodif, pues, en el apéndice D del libro de Hano Normal Machine Learning de Guerrón, puedes encontrarlo. Aquí puedes ver que nosotros lo tenemos aquí señaladito. Y vamos a restaurar las vistas. Y podemos ver que en el libro de Guerrón, el apéndice D, nos habla sobre ese algoritmo de autodiferenciación que permite optimizar o entrenar una red neuronal compuesta por perceptrones configurada de manera multicapas de ellos o composiciones de ellos. Siempre se nos demora un momentico en encargarlo. Aquí está, podemos irnos a ese apéndice que aquí está autodif, el apéndice D, y aquí está apéndice D, autodif, y aquí nos hablan, pues, sobre diferenciación en funciones de muchas variables. Nos recuerda lo que significa la diferenciación manual, de que la derivada de una constante es cero, que la derivada de una función lambda de x es lambda, con lambda constante, y que la derivada de x a la lambda es lambda por x a la lambda menos uno, de donde se infiere que la derivada de x2 es 2x, como hemos visto en los cursos clásicos de cálculo, y que la derivada de una suma de funciones es la suma de las derivadas, y que la derivada de lambda veces una función es lambda veces su derivada. Así nos dan las reglas de derivación, y nos sigue ampliando más esa teoría que nos muestra como a partir de una aproximación a la diferenciación finita, con fórmula, nos muestra en qué consiste el algoritmo de autodiferenciación, para comprender mejor cómo es que se entrena una red neuronal profunda, o una MPL, que quiere decir perceptron multicapa, o en la que tenemos una red neuronal compuesta por perceptrones configurados o compuestos entre sí. Bueno, entonces, acá volvemos otra vez a nuestra teoría, y existen varias, analicemos el algoritmo un poco más en detalle, él maneja un minilote a la vez, por ejemplo, contiene 32 instancias cada uno, y pasa por el conjunto de entrenamiento completo varias veces. Cada paso se llama época. Cada minilote se pasa a la capa de entrada de la red, que lo envía a la primera capa oculta. Luego, el algoritmo calcula la salida de todas las neuronas en esta capa, para cada instancia en el minilote. El resultado se pasa a la siguiente capa, su salida se calcula, y se pasa a la siguiente capa, y así sucesivamente, hasta que obtengamos la salida en la última capa, o la capa de salida. Este es el pase hacia adelante. Es exactamente como hacer predicciones, excepto que todos los resultados intermedios se conservan, ya que son necesarios para el paso hacia atrás. A continuación, el algoritmo mide el error de la salida, es decir, utiliza una función de pérdida, que compara la salida deseada, y la salida real de la red, y devuelve una medida de error. Luego, calcula cuánto contribuyó cada conexión de salida al error, y esto se hace analíticamente aplicando la regla de la cadena, quizás la regla más fundamental en el cálculo, lo que hace que este paso sea rápido y preciso. Luego, el algoritmo mide cuánto de estas contribuciones de error provienen de cada conexión en la capa inferior, nuevamente usando la regla de la cadena, trabajando hacia atrás, trabajando hacia atrás, hasta que el algoritmo llegue a la capa de entrada. Como se explicó anteriormente, este paso inverso mide de manera eficiente el gradiente de error en todos los pasos de conexión en la red. Al propagar el gradiente de error hacia atrás, o a través de la red, de ahí el nombre de algoritmo. Finalmente, el algoritmo realiza un paso de descenso de gradiente para ajustar todos los pesos de conexión en la red, utilizando los gradientes de error que acaba de calcular. Ese algoritmo es tan importante que vale la pena resumirlo nuevamente. Para cada instancia de entrenamiento, el algoritmo de propagación hacia atrás, primero hace una predicción, paso hacia adelante, y mide el error. Luego pasa por cada capa en sentido inverso para medir la contribución de error de cada conexión, paso hacia atrás, y finalmente modifica los pesos de conexión para reducir el error, que ese es el paso de descenso del gradiente. Entonces aquí lo vamos a poner como para... Estamos repasando el algoritmo nuevamente, primero pasa cada instancia de entrenamiento, el algoritmo de propagación hacia atrás, primero hace una predicción, paso hacia adelante, y mide el error. Luego pasa por cada capa en sentido inverso para medir la contribución de error de cada conexión, y finalmente modifica los pesos de conexión para reducir el error. Así entonces tenemos tres pasos. Y bueno, nos da una advertencia, es importante inicializar aleatoriamente todos los pesos de conexión de las capas ocultas, de lo contrario, el entrenamiento fallará. Por ejemplo, si inicializa todos los pesos y sesgos en cero, todas las neuronas en una capa determinada serán perfectamente idénticas, y por lo tanto la retropropagación las afectará exactamente de la misma manera, por lo que permanecerán idénticas. En otras palabras, a pesar de tener cientos de neuronas por capa, tu modelo actuará como si tuvieras solo una neurona por capa, lo que no será demasiado inteligente. Es que es inteligente en el caso de que hayan muchas neuronas. Si en cambio inicializa aleatoriamente los pesos, rompe la simetría, y permite que la retropropagación entrenea a un equipo diverso de neuronas. Para que este algoritmo funcione correctamente, sus autores realizaron un cambio clave en la arquitectura de las MPL. Reemplazaron la función de paso, o función de heavy size, con la función logística, o sigmoide, esta que tenemos aquí, sigma de z, sigma de z, igual a 1 sobre 1 más la exponencial evaluada en menos z, aquí le ponemos otro, de pronto aquí lo ponemos mejor con frac, llaves para el numerador, y aquí le quitamos el enlace para que nos quede llaves en el denominador y delimitamos el denominador con llaves para que nos quede esta fracción así. Miren, nos queda el display bien bonito. Es la función sigmoide, que es por la que reemplazaron la función de paso en los perceptrones, y ahora miremos por qué la reemplazaron por esta función en forma de S. Esto era esencial porque la función de paso contiene solo segmentos planos, por lo que hay un gradiente, no hay gradiente con el que trabajar. El gradiente descendente no puede moverse sobre una superficie plana, mientras que la función logística tiene una derivada distinta de cero, bien definida en todas partes, lo que permite que el gradiente descendente haga algunos cambios o progresos en cada paso. De hecho, el algoritmo de retrapropagación funciona bien con muchas otras funciones de activación, no solo con la función logística. Aquí hay otras dos funciones populares. La función tangente hiperbólica, que esa es una. La función tangente hiperbólica definida como tangente hiperbólica de Z, que sería lo mismo que dos veces sigma de 2Z menos 1. Es decir, que nos entregan a la función tangente inversa, también expresada en términos de la función sigmoide. Aquí nos ponemos otro delimitador de signos de pesos en la TEC, para poder que nos quede esta fórmula centrada. Al igual que la función logística, esta función de activación tiene la forma de S, continua y diferenciable, pero su valor de salida oscila entre menos 1 y 1, en lugar de entre 0 y 1, como lo hace la función logística. Ese rango tiende a hacer que la salida de cada capa se centre más o menos alrededor de 0 al comienzo del entrenamiento, lo que a menudo ayuda a acelerar la convergencia. La función de unidad lineal rectificada, o relu, también es otra función de salida que se utiliza. Esa es una segunda función que se utiliza como función de salida, la función relu, que se define como el máximo entre 0 y Z. Como el máximo entre 0 y Z. Y lo que va a ser, esa función definida como el máximo entre 0 y Z, es que la función relu sea continua, pero desafortunadamente no diferenciable en 0. La pendiente cambia abruptamente ahí, lo que puede hacer que el descenso del gradiente rebote y su derivada es 0 para todos los valores Z negativos. En la práctica, sin embargo, funciona muy bien y tiene la ventaja de ser rápido de calcular, por lo que se ha convertido, o se ha utilizado muchísimo la función relu. Lo más importante, lo que es más importante es que el hecho de que no tenga valor de salida máximo, ayuda a reducir algunos problemas durante el descenso del gradiente, lo que discutiremos en Gerón en el capítulo 11, en su libro Hanon and Machine Learning. Estas funciones de activación populares y sus derivadas se representan en la figura 18, aquí la vemos, entonces aquí vemos al lado izquierdo las Activation Functions, y al lado derecho las derivadas de cada uno de ellos. Entonces, tenemos primero en rojo a la función de paso, o función de heavy size, que toma valores menos uno y uno, entonces mire que son segmentos rectilíneos, su gráfico, luego su derivada en todo punto es cero, pero no derivable en cero. Mientras que después también sigue la función relu, que es la que tenemos en lila. Gracias, profesor. Entonces, la función relu, que, bueno, pues miren que es cero antes de cero, y es una función rectilínea no acotada después de cero, una dependiente constante. Entonces, entonces ella va a tener derivada cero antes de cero, y derivada uno después de cero, derivada constante después de cero, y en cero no está definida su derivada. Y, entonces que también tenemos la función sigmoide en verde, en verdecito, la función sigmoide, y aquí nos dicen que su derivada es siempre positiva, solo que, esa derivada es en un principio creciente hasta cero, y luego su derivada es decreciente a cero, después de cero. Y, también tenemos la función tangente inversa en azul, que es una función que se mueve entre menos uno y uno, cuya derivada también es positiva, creciente desde cero, y decreciente después de cero. Así tenemos entonces, las funciones de activación, y sus derivadas, en estos dos cajoncitos, que los podemos hacer muy vacancitos, que también podremos hacerlo como tarea, en Matploli, de uno hacer el gráfico de ella y sus derivadas, utilizando la función subplot, del módulo Pyplot. Ahora, se sabe de dónde provienen las redes neuronales, cuál es su arquitectura, y cómo calcular sus resultados, ¿cierto? Se sabe entonces dónde provienen las redes neuronales, cuál es su arquitectura, y cómo calcular sus resultados. Y aquí vamos a pasarnos para, adentro aquí, y aquí ya entonces, en este, van a estar mis compañeros, y ahora sí, veamos, también aprendimos sobre el algoritmo de retropropagación, ¿qué podemos hacer exactamente con las redes neuronales? Bueno, empecemos con que podemos hacer regresión. Regresión, MPL, o regresión con perceptronas multicapa, o regresión, o predicción de valores, utilizando, una red de perceptronas. Primero, las MPL se pueden usar para tareas de regresión. Es decir, si desea predecir un solo valor, por ejemplo, el precio de una casa, dadas muchas de sus características, solo necesita una única neurona de salida. Su salida es el valor predicho. Para la reglación multivariada, es decir, para predecir varios valores a la vez, necesita una neurona de salida por dimensión de salida. Por ejemplo, para ubicar el centro de un objeto en una imagen, debe predecir las coordenadas 2D, por lo que necesita dos neuronas de salida. Si también desea colocar un cuadro delimitador alrededor del objeto, necesita dos números más, el ancho y el alto del objeto. Entonces, terminas con cuatro neuronas de salida. En general, al construir una MPL para la regresión, una, una, que le ponemos una MPL para la regresión, no desea utilizar ninguna función de activación para las neuronas de salida, por lo que son libres de generar cualquier rango de valores. Entonces, para la regresión, no ponemos, funciones de activación en las neuronas de salida, no necesariamente. Si desea garantizar que la salida siempre sea positiva, puede usar la función de activación Relu, en la capa de salida. Alternativamente, puede usar la función de activación Soft Plus, que es una variante de, una variante suave de la función Relu. Soft Plus se define como el logaritmo, de uno más la exponencial de Z. es cercano a cero cuando Z es negativo, y cercano a Z cuando Z es positivo. Finalmente, si desea garantizar que las predicciones se encuentren dentro del rango de valores dado, puede usar la función Logística, o la tangente hiperbólica, y luego escalar las etiquetas al rango apropiado. 0,1 para la función Logística, y menos 1,1 para la tangente hiperbólica. En ese caso, entonces aquí vemos como las funciones de activación se eligen de acuerdo a lo que queramos modelar, en este caso, de acuerdo al modelo de regresión que deseemos o necesitemos. La función de pérdida que se usa durante el entrenamiento suele ser el error cuadrático medio, pero si tiene muchos valores atípicos en el conjunto de entrenamiento, es posible que prefiera usar el error absoluto medio en su lugar. Alternativamente puede usar la pérdida de Huber, que es una combinación de ambos. Ahora nos da una sugerencia Gironi, es sobre la pérdida de Huber es cuadrática cuando el error es menor que un umbral delta, típicamente uno, pero lineal cuando el error es mayor a delta. La parte lineal lo hace menos sensible a los valores atípicos que el error cuadrático medio, y la parte cuadrática le permite converger más rápido y ser más precisa que el error absoluto medio. Entonces, así vemos como las ventajas de utilizar la pérdida de Huber para los procesos de optimización de un modelo de regresión configurado con una red neuronal MPL o de perceptuales multicapa. Aquí vamos a ver una tabla que resume la arquitectura típica de una regresión MPL o compuesta por perceptuales multicapa. Entonces, aquí nos muestra la regresión típica de una regresión MPL. Los hiperparámetros de esa arquitectura van a ser el número de neuronas de entrada, el número de capas ocultas y el número de neuronas por cada capa oculta, además de el número de neuronas de salida. Y también serán las funciones de activación, las hidden, las funciones de activación para las capas ocultas y las funciones de activación para la capa de salida. Entonces, los valores típicos serán para el número de neuronas de entrada es una por cada por cada atributo de entrada. En el caso del dataset de MENIS, tendremos entonces 784 neuronas de entrada, una por cada atributo, una por cada píxel. Las capas ocultas, el número de capas ocultas, dependerá del problema, pero típicamente el número de capas ocultas oscila entre 1 y 5, nos lo sugiere Guerrón. Y el número de neuronas por capa dependerá del problema, típicamente entre 10 neuronas y 100. Y el número de neuronas de salida dependerá de la dimensión de la predicción. Entonces, si queremos solamente una predicción de un solo valor, pues entonces tendremos solamente una neurona de salida. Y la función de activación para las capas ocultas, él nos recomienda Relu o ACLU y las funciones de activación para la capa de salida nos nos recomienda que no dejes nada, en el caso de la regresión, o la función Relu o la función SubPlus, o la función Logística o la función Tangente Inversa, dependiendo de si quieres rangos acotados, en este caso con la Logística tendrás un rango acotado entre 0 y 1 y con la Tangente Hiperbólica un rango acotado entre menos 1 y 1 y la función de pérdida para para regresión con redes neuronales compuestas por MPL o perceptronas multicapa será el Means Query Error o el Means Absolute Error o la pérdida de Hoover en otros casos en If Observed Ahora ya veamos lo que también se puede hacer con los perceptronas multicapa y es también no solamente regresión sino clasificación entonces los MPL también se pueden utilizar para tareas de clasificación para un problema de clasificación binaria solo necesita una sola neurona de salida usando la función de activación logística la salida será un número entre 0 y 1 que puede interpretar como la probabilidad estimada de la clase positiva aquí le ponemos también una sangría cambiamos de línea para que nos quede así muy bonita entonces para un problema de clasificación binaria solo necesitamos una sola neurona de salida usando la función de activación logística lo que nos entregará esa función de activación nos entregará es un valor entre 0 y 1 que podemos interpretar como una probabilidad estimada de pertenencia a la clase positiva la probabilidad estimada de la clase negativa es simplemente igual a 1 menos la probabilidad estimada de pertenecer a la clase positiva las MPL también pueden manejar fácilmente tareas de clasificación binaria multietiqueta eso como vimos en el capítulo 3 de Guerón entonces aquí le ponemos las MPL también pueden manejar fácilmente tareas de clasificación binaria multietiqueta binaria multietiqueta entonces por ejemplo podría tener un sistema de clasificación de correo electrónico que prediga si cada correo electrónico entrante es spam es spam o no deseado y al mismo tiempo predecir si el correo electrónico es urgente o no entonces tendríamos dos etiquetas binarias en este caso necesitaría dos neuronas de salida ambas utilizando la función de activación logística la primera generaría la probabilidad de que el correo electrónico sea no deseado y la segunda generaría la probabilidad de que el correo sea urgente o no de manera más general dedicaría una neurona de salida para cada clase positiva tenga en cuenta que las probabilidades de salida no necesariamente suman uno esto permite que el modelo genere cualquier combinación de etiquetas puede tener no deseado deseado no urgente deseado urgente o spam no urgente y spam urgente si cada instancia puede pertener solo a una clase de tres o más clases posibles un ejemplo clases de 0 a 9 para la clasificación de imágenes de dígitos entonces necesita tener una neurona de salida por cada clase en el caso de que tenga pues que cada instancia puede pertenecer solo a una clase de tres o más clases posibles entonces deberás tener una neurona de salida por cada clase y debe usar una función de activación soft math para cada para toda la capa de salida para toda la clase entonces aquí nos muestra que podemos tener esta capa de salida y tendremos una función soft math para todas las salidas entonces aquí nos aparece una soft math o put ledger soft math o put ledger y nos muestra en esta arquitectura una capa oculta hidden ledger y una capa de entrada input ledger y así nos muestra pues un un a modern mpl la mpl moderna incluido incluida la función relu y soft math para clasificación entonces relu nos muestra que es para la capa oculta para las neuronas de la capa oculta esas van a ser las funciones de activación para las neuronas de la capa oculta y soft math para una sola soft math para todas las salidas de la capa de salida para todas las neuronas de salida de la capa de salida con respecto a la función de pérdida dado que estamos prediciendo distribuciones de probabilidad la pérdida de entropía cruzada también llamada pérdida logarítmica que la la vimos en el capítulo 4 generalmente es una buena opción la tabla la siguiente capa esta tabla nos muestra la arquitectura típica de una de un modelo de clasificación mpl o una red neuronal que clasifica y nos muestra que los hiperparámetros serán las entradas y las capas ocultas las capas de entrada y las capas ocultas otras van a ser el número de neuronas de salida otras van a ser otros hiperparámetros serán las opus ledger activation o las funciones de activación de la capa de salida y la función de pérdida entonces en clasificación binaria pues esas capas de entrada y ocultas serán las mismas serán de la misma forma que en regresión la capa de las neuronas de la capa de salida serán solamente una y la función de activación para esa capa de salida para esa neurona de salida va a ser logistic y la función de pérdida va a ser cross entropy para clasificación binaria multi etiqueta pues las capas ocultas y de entrada van a ser las mismas que para la regresión pero para la neurona de salida va a ser una por cada label o por cada etiqueta una neurona por cada etiqueta y la la función de activación otra vez va a ser logistic y la función de pérdida va a ser cross entropy y para clasificación multiclase también otra vez vamos a quedar que las capas ocultas y de entrada van a ser las mismas que en regresión pero la neurona en la capa de salida las neuronas en la salida van a ser una por cada clase y ya no va a ser logistic sino softmax la función de activación una sola función de activación para todas las neuronas de salida y la función de pérdida va a ser cross entropy una sugerencia es que antes de continuar Gerón nos recomienda hacer el ejercicio uno al final de este capítulo sobre utilizar a TensorFlow PlayGrow para jugar con varias arquitecturas de redes neuronales y visualizar sus resultados pues acá podemos irnos allá a PlayGrow y ver como uno para diferentes tipos de clasificación por ejemplo para esta configuración de datos yo le puedo pedir solamente decirle bueno nada más quiero dos entradas les quitemos estas dos entradas nada más que me quede x1 y x2 como entradas y ponerle menos neuronas y que en el caso de que tenga una sola neurona en este caso en el que la configuración de los datos no son linealmente separables una sola neurona no va a ser suficiente aquí le ponemos y una sola neurona de salida una sola neurona oculta y una sola neurona de salida y lo corremos pero también podemos seleccionar la función de activación podemos decirle bueno que sea pensemos de que estamos haciendo clasificación binaria entonces él nos dice que en clasificación binaria pues utilice la sigmoide para dar una probabilidad de pertenencia a la clase positiva en este caso que podrías entender que la clase positiva es la azul por ejemplo y correrlo y miren que él no nos genera en ningún momento miren que pasa mucho tiempo muchas épocas aquí se van moviendo las épocas ya va en 137 épocas 160 170 épocas y sin embargo no ha podido clasificar nada y aquí nos dice que el test loss y el training loss quedaron en punto 5 ambos en esta labor de clasificación pero si le aumentas aquí lo detenemos y si aumentamos aquí lo reseteamos y aquí aumentamos el número de neuronas por ejemplo a 4 y lo corremos con la misma función de activación sigmoide entonces miren que ya obtenemos en este caso bueno todavía tenemos solamente una sola neurona de salida pero el test loss sigue siendo 2.5 y el training loss sigue siendo 2.5 en esta labor de clasificación y sin embargo no nos ha clasificado bien hasta ahora y lleva ya casi 200 épocas y no lo ha podido realizar con 4 neuronas esta clasificación se demora muchísimo entonces vamos a resetearlo a detenerlo y a resetearlo y a decirle no entonces jugámosle muchas más neuronas en la capa oculta en la única capa oculta así le vamos a poner 8 y con la misma función de activación sigmoide le vamos a decir que empiece a trabajar y ahora vemos que todavía no logramos como obtener una mejor clasificación en el que nos muestre pues que este mapa de calor se funcione de tal manera que nos muestre como separó a la clase positiva de la clase negativa es decir con naranja a los valores con menos 1 y con azul a los a los que son de la clase positiva y nos muestra aquí nos muestra color show data y neuron and weight value esto todavía no nos muestra como una aquí nos muestra como cambiarle el color para que se resalten más los datos pero sin embargo con 8 neuronas no es suficiente vamos a poner entonces a cambiarle por ejemplo en esta clasificación miremos como Gerón nos había dicho y nos dijo bueno cuando estás haciendo clasificación binaria como en este caso él nos dice que la neurona de salida debe ser solamente una que debes utilizar logistic entonces bueno vamos a cambiarle a logistic entonces aquí no ponemos sigmoide sino logistic bueno en realidad la sigmoide es la función logistic la función logística solo que también tiene ese nombre por su forma en ese de la función logistic y vamos a ponerle más neuronas así resaltamos y le ponemos más neuronas ah bueno nos dice que nada más nos puede dar como máximo 8 neuronas digamosle 7 por ejemplo una sola neurona de salida porque es clasificación binaria y también le podemos poner más capas ocultas entonces aquí dice aumentemos las capas ocultas entonces miren que y a esa segunda capa oculta pongámosle muchas neuronas y ahora sí corrámoslo de nuevo y vemos bueno que todavía no vemos como que nos genere esas dos regiones la región naranja que abrace los datos naranja y la región azul que abrace los datos azules con esta función pongamosle un parémbolo resetémbolo cambiamos la tasa de aprendizaje a una tasa no de punto cero tres sino de punto tres una tasa de aprendizaje más alta y una regularización una regularización de punto cero uno y y con regularización L2 o cuadrática para una clasificación corremosla de esta manera y vemos que al menos aparecieron los colores la el test L2 nos quedó en punto cincocero uno y el el training L2 en punto cincocero cuatro pero sin embargo todavía no obtenemos una clasificación de tal manera que los datos azules queden en una región azul y los datos naranja queden en una región naranja es decir que no obtenemos todavía una clasificación suficiente con dos entradas cambiamosle el número de entradas a ver aquí ocho neuronas en esta capa aquí pegámosle menos neuronas en la capa de salida aquí ya está como logrando más o menos una clasificación aquí nos va mostrando cómo lo está haciendo cada neurona esa todavía no lo han logrado y esta tampoco esta tampoco esta tampoco esta más o menos miren la que ha logrado ella y esa clasificación no nos sirve esta tampoco eso me dice ve entonces bueno borramosla para ver que funciona a ver cómo funciona y vemos esta es lo que ha logrado esta lo que ha logrado esta lo que ha logrado de pronto entonces cambiamos la función de activación a relu y corrámoslo de nuevo y vemos que con relu se lo hace muy bien entonces con este número de neuronas vemos que la mejor función de activación para esta clasificación binaria es relu entonces como que la función de activación tiene mucho que ver volvemos a guirón y nos dice bueno pues es que en clasificación binaria para la capa de salida recomienda logistic aquí nosotros cambiamos la la función de activación por relu creo que nos quedó en relu para para necesitamos ver si podemos desde acá cambiar la función de activación para las capas ocultas y la función de activación para la capa de salida en este caso vemos que cambiamos con relu y funcionó perfecto pero no estamos viendo si efectivamente está asignando esa función de activación solo las capas ocultas o también a la capa de salida a la capa de salida entonces nos faltaría definir poder definir eso en esta clasificación vemos que con relu el si logra clasificar miren que a partir de 107 épocas el logra hacer la clasificación miren como nos quedó a partir de 120 épocas lo hizo perfecto con una pérdida a un test loss de .07 y un training loss de .01 bastante bastantes pérdidas muy pequeñas en el testeo y en el entrenamiento pérdidas muy pequeñas en el testeo y en el entrenamiento bastante pequeño y nos logra hacer la clasificación pero miren que lo símolo hizo con una función de activación relu una regularización en L2 y una tasa de regularización de .01 en un labor de clasificación binaria con una tasa de aprendizaje de .3 y 120 épocas con dos capas ocultas de ocho neuronas cada una una sola capa de salida y dos neuronas en la capa de entrada y dos neuronas en la capa de entrada así vemos como podemos utilizar a PlayGrow para entrenar entrenar redes neuronales de una manera bastante bacana y didáctica y aquí ya nos dice bueno pero antes de continuar él recomienda pues hacer ese ejercicio que hemos hecho aquí ahora vamos a la implementación de las MPL con la librería Keras de una de una MPL o una Perceptron multicapa con Keras eso está en la página 379 de Keras y pues con la API de Keras que es para aprendizaje profundo de alto nivel ella esa librería le permite construir y entrenar y evaluar y ejecutar fácilmente todo tipo de redes neuronales su documentación específica se encuentra en esta en esta dirección que nos regala Keras aquí la podemos seguir nos lleva acá en internet a esa documentación miren acá tenemos esa documentación de Keras y podemos obtener la guía ejemplos acá de implementación Computer Vision aquí nos muestra muchísima información imagen de clasificación aquí nos muestran los códigos importe de TensorFlow como TF y de TensorFlow importe Keras y de TensorFlow punto Keras importe Ledgers o Capas y bueno entonces miren como nos va mostrando toda la codificación que se requiere para poder constituir una red de Urona que se lo guardamos también en nuestras referencias y lo ponemos en nuestras referencias de nuestro cuaderno en esta didáctica de la ciencia de datos vamos a ver Visual Studio Code y entonces ya en el próximo video vamos a ver como efectivamente hacemos una red neuronal para clasificación multietiqueta con el dataset Fashion MNIs no olviden suscribirse a mi canal para seguir creciendo en este conocimiento de la ciencia de datos y bueno pues y darnos su like o dislike que nos pueda indicar si estamos haciendo las cosas bien o mal y de qué manera las debemos de mejorar porque estamos al servicio de la comunidad creciendo y creemos que en realidad enseñar redes neuronales nos ayuda a aprender efectivamente estos conceptos tan aplicados para el área investigativa y el área empresarial en la formación de los estudiantes de nuestra universidad y de cualquier universidad del mundo muchísimas gracias